ok vamos ahora al bloque de conditioning me faltó la soga ok vamos al bloque de conditioning hoy tenemos dos rondas por delante ok es decir vamos a buscar completar las dos rondas lo más rápido posible y comienza con 400 metros corriendo si tienes espacio para correr o dos minutos de cualquier cardio por ejemplo si tengo soga si dos minutos de salto de soga o dos minutos de bicicleta o dos minutos de elíptica luego vamos a hacer 40 dumbbell thrusters si unas mancuernas entre livianas a moderada ok bajo exhalo busco estirar los brazos y terminar encima de mi cabeza en movimiento cuando bajo el paralelo y empujo ok aceleró para empujar completada las 40 repeticiones que pudieras hacerlas en dos sets o de 10 en 10 ok pero lo más rápido que pueda vamos a ir con 30 biops acá abrimos si ya los biops lo tienes cocinado pudieras utilizar algo de peso si no tiene los biops puedes reemplazarlo con syrups ok y luego vamos a ir con 20 dumbbells busca una mancuerna que que te que te desafíe ok no una mancuerna bien livianita sino que tengas que hacer tu fuerza si eres hombre yo te diría una mancuerna entre 40 a 50 libras si eres mujer te diría entre 25 a 35 libras empujo la cadera hacia atrás y voy ok 20 repeticiones termine agarro de vuelta la soga o el cardio 2 minutos 40 30 20 repito a toda máquina listo y y y y y y